Este caso nos llega de manos de la señora María Ponce y el tema está relacionado con la elección de los cargos de la Junta de Condominios. La pregunta que ella nos hace es si es legal que la elección para los nuevos cargos de una Junta de Condominios se haga a través de un sorteo, así como agarrar un bol, meter unos papelitos y el que saca el papelito le corresponde ser el presidente de la Junta o el secretario o a los modelos administradores. Justamente ella quería saber la legalidad acerca de ella. Y yo a veces veo, Elías, una contradicción o una laguna que nos dejó el legislador hace nada más y nada menos que 62 años. Porque si bien es cierto que dice que la existencia de una Junta de Condominios es obligatoria, es con carácter obligatorio, no establece que sanciones existan para quienes no quieren formar parte. Porque entendemos que son cargos voluntarios, no pueden ser cargos obligados, no pueden ser cargos sometidos al azar, sino que tiene que depender de la buena disposición que tenga un propietario de formar parte de una de las tres bases sobre las cuales recae la administración de un condominio, como es la Junta de Condominios. Entonces someter eso al azar, a la rifa, al bingo, oye, sería absolutamente contraproducente porque si normalmente con mucho brío y con mucho ánimo al principio ingresan a la Junta y después va existiendo una merma sustancial, no me quiero ni imaginar cómo puede ser esto de una Junta de la Azar. Pero no obstante, Elías, hemos conocido, y tú también lo has hecho saber en algunos programas, que existen comunidades muy particulares que ya forman parte de su convención. Y se ponen de acuerdo y a lo mejor van rotando la administración piso por piso, ¿no? Oye, en el mes de este año nos toca al piso 1 y así van sucesivamente, como ocurre, por ejemplo, en España, que es casi que obligatorio que los copropietarios formen parte de la administración o asuman la administración. Pero en el caso de Venezuela, y en este caso, este sistema al azar por sorteo, aparte de que no es legal, no está permitido y no es conveniente, salvo Elías, como hemos visto en algunas condiciones, que la misma convención, el mismo acuerdo y la armonía de una comunidad permita realizar un mecanismo como esto. Pero, en todo caso, independientemente de cómo lo hagan, tiene que haber una asamblea de copropietarios, tiene que haber una postulación, unos nombres, para que el resto, para darle legalidad a esta convención, ¿no? Y tiene que ser así, porque esto debe reposar en el libro de acuerdos, porque justamente de estos nombramientos deriva responsabilidades y asumir funciones y además saber a quién vamos a exigir la petición de las cosas que son normales dentro de la dinámica de los putuminos. Elías.